Es así que desde este almacén se alistan 3.000 packs de alimentos y abrigos que serán entregados como parte de una campaña de ayuda en las 10 comunidades más vulnerables de esta región. Acabo de celebrar un estudio realizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Arriesgo de Desastres, Cinevere, testijó que en Huacavelica, alrededor de 18.000 personas, se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la temporada de largas y bajas temperaturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.